Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y deteniendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, a guardar que es lo mejor También tequila algo con su sangre y el sabor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ya, ay, 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 ay Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el son El variantxe me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas a 我是 Mulder Aguariado es lo mejor También hay quila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 quien quede pide mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡De mi corazón!